Lo que hacemos con la mañana es una revisión visual y esta especie de depín tiene entre 80 y 85 dientes. Con lo cual, para desensibilizar esa zona, utilizamos cepillos de dientes. ¿Qué es la niñita? ¿Verturo? ¿Pelus? Y vamos a prestar atención. Muy bien, chicos. Oye, genial, ¿eh? Muy bien, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago con la batalla de los dientes? ¿Debo hablar con la boca, claro? Y otro comportamiento muy importante para saber cómo están a nivel pulmonar es enseñarles a soplar muy, muy fuerte en un medio de cultivo como puede ser una placa de...